El premio TOIP es un premio que se otorga en la ciudad de Rosario a 10 jóvenes sobresalientes, en mi caso en la categoría Servicio Humanitario y Voluntariado. Hace muchísimos años que vengo trabajando en diferentes organizaciones, soy fundadora y presidente de una de ellas, y a partir de ese trabajo con mujeres, en este caso, pude desarrollar no solamente el voluntariado, sino también muchísimas acciones que tienen que ver con el servicio humanitario. Tengo la posibilidad de ser parte de una organización internacional llamada Women's Entrepreneurship Day, el Día de la Mujer Emprendedora. A partir de esa iniciativa estuve en varios países, trabajando mucho también en Argentina, y generaron también diferentes canales para poder llegar a todas las mujeres emprendedoras en diferentes estadios. El valor que aporta como emprendedora a este tipo de actividades es el de poder dar a aquellas que carecen de herramientas, todo aquello que yo tuve la oportunidad de poder aprender, más que nada todo lo que tiene que ver con lo emocional, ese acompañamiento, esa motivación, esas ganas de poder compartir con los demás, y de alguna manera también aquellas pequeñas herramientas que son tan necesarias y que son tan importantes que te las transmita otro emprendedor a la hora de poder emprender. Yo me llevo de cada una de las actividades que realizo, de cada una de las acciones, el cariño de las mujeres y de la gente, me llevo también muchísimo de lo que tiene que ver con la experiencia personal de cada uno y de cada una de las mujeres que transitan por las actividades, y principalmente todo lo que tiene que ver con la fortaleza para que todos los días sigamos haciendo lo que nos gusta con la pasión de siempre. Mi mensaje para los emprendedores tiene que ver con que para poder crecer y para poder desarrollarnos es importante también poder conocer a los demás, así que yo los invito a poder sumarse, a que se den ese espacio, esa posibilidad de sumarse a una ONG, de poder ser voluntarios, de poder aprender de los demás y de generar cosas en conjunto porque eso es lo que va a cambiar la sociedad.